Yo estaba en Santiago en la TwitchCon Oigan, sí Alguien puso, es cierto que te propusieron matrimonio A ver ¿Qué pedo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Porque aparte No tiene ningún tipo de lógica, güey Yo estaba en Santiago en la TwitchCon Yo estaba en Santiago en la TwitchCon Llego aquí y me mandan En tres grupos diferentes Uno de streamers, uno de amigos de la prepa Y el otro de amigas de la prepa Y me dicen, oye, ¿qué pedo? ¿Te vas a casar? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Luego, aparte no tiene nada de lógica O sea, ¿te das cuenta que la gente que se lo cree Es gente que no sabe qué pedo? Porque yo estaba en Santiago Yo estaba en Santiago acá, sí, TwitchCon Sí, Twitch, Twitch No, no me voy a casar No me voy a casar No Aparte Se veía muy bien escrito, güey Se veía como si fuera Un artículo de cocina Iba a decir, un artículo de noticias ¿Quién fue, güey? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Loco, en TikTok también me morí al parecer Hay un tren de que me morí Entonces, o me secuestraron, creo Entonces al parecer me secuestraron Y ya me casé Mientras estaba secuestrada Yo no entiendo Yo no entiendo No entiendo qué pasa A veces no entiendo TikTok A veces no entiendo TikTok Pero no, cualquier cosa yo les aviso Yo les aviso El de la muerte está bonito ¿Cómo? Sí, síndrome de Estocolmo Según TikTok Me secuestraron Me dio el síndrome de Estocolmo Me enamoré del secuestrador Y me propuso matrimonio Yo en San Diego Y él, donde sé que me secuestró No entiendo Está bueno el lore, eh Está bueno el lore Deberían hacer una película o algo así La gente que escribe Wattpads Deberían escribir pinche películas o algo, ¿no? Así para gente curiosa ¿No? Albertreus Se ve padre Tengo todo el control Bebele go, bebele go, 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 go Hola